Los tres amores de tu vida Existe una teoría que afirma que en la vida solo te enamoras tres veces. El primer amor Aquel que tienes cuando eres joven es un amor apasionado, romántico e inexperto. Idealizas a tu pareja y lo das todo por ella porque crees que de eso se trata el amor, aunque eso signifique perderte a ti mismo. El mal amor Esta persona es aquella que te destruye. Conoces el significado del dolor, la ansiedad y la dependencia. De una manera difícil, aprendes lecciones de vida y comprendes que no es un cuento de hadas. Tu amor final Es esa persona que te sorprende. No lo esperabas y llega a recordarte lo bonito que es estar enamorado. Llega cuando aprendemos a amarnos y valorarnos a nosotros mismos sin depender de nadie. Aunque muchos no lo han encontrado, es quizá porque aún no es el momento, pero todos tenemos la esperanza de encontrarlo.